Hola, bienvenido al canal Simonuca con Mosca, hoy día les voy a hablar sobre algo no relacionado con la mosca pero también a todos mis hobbies, mantener mi auto lo suficientemente equipado como para llegar a pescar en cualquier lado y para facilitar la instalación de luces y otros varios que normalmente se conectan a la batería decidí comprarme un artículo que se llama SPOT que es básicamente un centro de distribución de energía hecho de aluminio, es una caja ya se las voy a mostrar que va dentro del cabo del auto, existen o se construyen modelos específicos para instalar los Jeep Wrangler en el JK, en el TJ y en el LJ y en los Toyota existe un modelo específico para la Tacoma, para la Tundra y para la FJ, soporta hasta dispositivos máximo de 30A por lo que un Wincher no se puede conectar, todos los artículos que nosotros conectamos a nuestro Jeep ya sea focos, neblineros, luces, barras LED, compresores, etcétera se pueden conectar aquí y la ventaja es que solamente paso una sola vez un cable grueso a la cabina con unos rockers o switches y el resto ya no necesito meter todos los cables para dentro los conecto directamente afuera en el capó o dentro del capó, obviamente se puede conectar en otro lado pero el lugar más fácil de conectar se conecta directo a la batería, tiene un fusible automático para proteger hasta los 50 amperes, vienen y se venden varios kits, se puede comprar un kit especial para conectar el compresor ARB y regularlo desde los botones, venden además un switch de 80 amperes por si es que tenemos demasiadas cosas que consumen mucha energía desconectados, cuando hablo de un máximo 30 amperes es un máximo 30 amperes por línea pero finalmente con el V7 tiene un automático de 50 amperes del conjunto completo, también tiene otros accesorios como control remoto, se puede conectar al spot un sistema control remoto bluetooth y se puede controlar desde un teléfono con IOS o sea iPhone, iPad o con Android puede ser un tablet con un teléfono igual, la otra ventaja que tiene es que tiene un sistema automático de bloqueo de energía, se conecta como les decía directamente a la corriente, perdón a la batería y todos los adminículos se conectan directo al spot, la ventaja que tiene es que si se queda algún adminículo prendido, el sistema lo corta automáticamente a los 10,6 volts o sea todavía queda un poquito de batería para prender el auto, es ese corto automático se puede eliminar, tiene un jamper o sea imposible que se puede sacar y eliminar esa característica, y lo otro es que la otra ventaja es que no tengo que vender, darle contacto al auto para prender cosas, puedo prender las luces o todo lo que tenga conectado directamente sin tener que prender el auto, les voy a mostrar ahora, bueno viene con un manual de instalación para el caso del FJ, se puede comprar también un accesorio para colocar ya les voy a mostrar dentro del auto, que ahora que lo hice directamente a las botoneras vacías del FJ, en el fondo las que están al lado del manurio, y las que están al lado de, bueno aquí no se ve, las que están debajo de la radio, hubiera preferido haberme comprado el accesorio que se conecta al lado, pero eso ya fue, viene también con otro manual, bueno con todos los conectores, etcétera, necesarios, así es como se ve por dentro, y aquí en cada una de estas líneas donde se conecta nuestro accesorio, viene con bastantes explicaciones, las recomendaciones de cómo hacer las conexiones, cierto, las fusibles, y te da una carta muy simpática porque me permite determinar el grosor del cable cuando quiero conectar accesorios a mi vehículo, aunque la mayoría de los accesorios vienen con cables, sin embargo, puede serles útil, incluso yo aquí pasé de pulgadas a metros, cuantos amperes son, dependiendo del vehículo que están usando, y el ancho o calibre del cable que se necesita, además obviamente de las herramientas, etcétera, no es necesario ser técnico electricista, ni técnico en auto, basta seguir las instrucciones, vamos a ver ahora cómo se ve instalado en el auto, bueno este es mi FJ, se ve el motor desde acá, y instala en esa sección, tienen que notar que, lo puedo mostrar ahí, que la conexión o donde se atornilla, tienen que ponerlo, lo más, el péndulo, o sea en el fondo, esa ranura que se ve al fondo, en la parte negra, lo más abajo posible, para que cuando se cierre la tapa, no topa aquí encima, si se fijan, esto es de aluminio, cada una de estas cosas son, las conexiones de lo que ya tengo conectado, al FJ, aquí atrás está la conexión del cable de todos los switches, este es el positivo de la batería, el negativo de la batería, o el chasis del auto, ese fusible de ahí, el de 5A, es para activar o desactivar la capacidad de corte a los 10,6V, y aquí al lado, ese conector de ahí, es para conectar al accesorio de control remoto por bluetooth, detrás de cada, hace un video como se llama esto, si se fijan, detrás de cada línea, a la que yo conecto los accesorios, hay un fusible, y la elección del fusible tiene que coincidir, con el consumo del accesorio que estoy conectando, se conectan por acá abajo, y si se fijan, yo he ruteado los cables, lo más, a lo mejor posible, ahí se ve la ruta de otros cables que tiré, y como pueden apreciar, aquí abajo, que es al ingreso del firewall en el auto, es donde pasé todos los cables, esta parte fue la más difícil de hacer, porque está en un lugar súper complicado, y en vez de cortar la goma, lo que yo preferí hacer es sacar toda la winchelladora que había, abrir la goma, y con la ayuda de la antena pasé desde el interior hacia afuera, el cable, si se fijan, bueno no se ve muy bien, a ver si puedo limpiar con una linterna, ese es el cable con malla, el cable que llega a los botones, o a los switch, si se fijan aquí tengo dos switch conectados, a lo que yo me refería con el accesorio extra que se puede comprar, un accesorio que va acá, y puedo tener los 6 botones instalados en este sector, por ejemplo, estos rockers no venían, venían con unos rockers de color naranjo, al que uno le podía pegar etiqueta, sin embargo, esta compra adicional son 5 dólares por cada uno, la ventaja es que uno puede elegir los colores, acá si se fijan tengo las luces traseras, con mi radio, al prenderla ahí, prendo ahí arriba, y si lo apago corta, y si se fijan ni siquiera tengo la llave puesta en el Jeep, y la otra parte donde coloqué el resto de los botones es aquí, lamentablemente, si se pueden apreciar aquí son 3, más estos 2 son 5, pero, el spot soporta 6, y es por eso que me arrepentí de no haber comprado esta parte de acá, y las tapas de acá, para poder instalar esto, las tuve que cortar, por lo tanto, la vuelta atrás no me quedaría muy bien, o muy limpio, estos botones, espero que el review les haya gustado, es una opción para conectar nuestros accesorios, si se fijan acá, tengo las luces LED, que prendo con el spot, que es este botón este botón para la radio, soy radio aficionado, y este de acá, es para las luces o neblineros, que se fijan aquí, estos son Rigid Industries, son color ámbar, y obviamente compré la rejilla para el FJ, para que quede instalado PRO, entonces con ese switch, yo prendo, apago, estas de acá no están conectadas a switch, porque están conectadas directamente a la caja de fusiles del auto, y a un botón que no trae por defecto, pero también me lo compré, que es para neblinero, y funciona lamentablemente solo con las luces altas, hay un hack, que yo no he realizado, si se fijan, tengo otro botón pensado para colocar, yo me lo compré, aunque no tengo nada instalado, para colocar LEDs en el techo, y este me lo compré porque no sabía qué poner ahí, y todavía no sé qué otro accesorio pude instalar, estaba pensando en instalar el compresor ARV, y dejarlo instalado en este sector, espero que el review les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con su amigo, y será hasta una próxima oportunidad.